Este es el botadero de desperdicios, un lugar donde ha sido asignado por la municipalidad para dejar acá los hechos de toda la población. Pero en este lugar existen diversas familias que viven acá. Se dedican al reciclaje de cosas y con eso ellos pueden vivir. Estamos con la señora Kimberly, vía de la Comunidad Cristiana Oseguray. Yo soy el coronel Juan Silva de la Dirandro, él es el comandante Luis Gómez García de la Dirandro y hacemos trabajos juntos para llegar a los que más necesitan. Estamos acá para poder brindarle un poco de alegría a estos niños y les vamos a entregar su regalo a cada uno de ellos. ¿Y dónde vives Diego? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Estás feliz que te entregué en tu regalo? Sí. ¿Seguro? Ya, muy bien. Un aplauso para Diego. Un aplauso para Diego. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!